Sebastián comienza un nuevo ciclo electivo, ¿cómo se preparan las escuelas municipales en general Borredón? Muy bien, como todos los veranos, desde el mes de diciembre que termina la actividad, junto con el Ente de Servicios Urbanos, Obras Sanitarias, la Secretaría de Obras y el propio equipo de la Secretaría de Educación Municipal, poniendo en valor los establecimientos educativos, hay mucho por hacer, sobre todo en aquellos edificios en los que necesitamos para trabajar, que no haya estudiantes, no haya docentes, entonces aprovechamos el poco tiempo que tenemos en diciembre sin alumnos, después todo el mes de enero y febrero, así que listos para comenzar la actividad el primero de marzo sin riesgo de inicio. ¿Cuál fue la obra quizás más destacada o más emblemática de estos meses de trabajo? En verano hicimos a nuevo el techo del Jardín 7 de Sierra de los Padres, había una necesidad grande de un recambio de techos, así que ahí estuvimos trabajando, también en Jardín 28, Escuela Primaria 16, Escuela Primaria 3, varias escuelas en las que había necesidades de trabajar con un poco más de profundidad, después está el mantenimiento correctivo durante el año, pero la idea en verano es hacer el preventivo, es tratar de evitar problemas en el invierno, así que estuvimos trabajando en estos meses. Si no hace mucho calor ya en esta época, ¿se incluye la calefacción también en esas obras? Sí, también en Mar del Plata sabés que fines de marzo, principio de abril hay que encender calefactores, así que también estamos haciendo un recorrido por las escuelas de encendido de calefactor, tenemos un mes más para trabajar eso, pero ya estuvimos trabajando porque indefectiblemente llegan los primeros días de abril, los primeros fríos, y ahí es donde hay que tener en cuenta que la calefacción tiene que estar resuelta. ¿Tiene algún número estimativo de la matrícula de cantidad de chicos que van a asistir este año a jardines y escuelas municipales? Nosotros mantenemos un promedio, hay 25.000 estudiantes entre el nivel inicial y el superior, vos sabés que nuestro sistema municipal es el más grande del país, después está Ciudad de Córdoba con 50 y tantos establecimientos, pero Pueyrredón tiene 84, son 33 jardines, 17 primarias, 20 escuelas secundarias, una de ellas es técnica, 10 escuelas de formación profesional y 4 instituciones de superior, ahí tenemos una matrícula de aproximadamente 25.000 alumnos. Y un tema que es frecuente también para esta época de inicio de clases es el UPD, el último primer día, ya están pensando los operativos con el municipio, ya se sabe cómo se va a encargar este tema. Sí, estamos trabajando con la Secretaría de Seguridad, con los inspectores jefes de provincia, con directores, inspectores de escuelas secundarias, una práctica que se instaló en los últimos años, en la última década te diría, y cada año vas tomando más fuerza, por lo tanto hay que acompañar para que sea una fiesta, para que los chicos estén cuidados, para que no haya desmanes, para cuidar el espacio público. Así que ahí estamos trabajando varias áreas del municipio, junto con inspectores de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, para que sea un día de fiesta realmente, el último día de febrero, ya que los chicos empiezan el primero de marzo, por lo tanto el 28 a la noche se estará celebrando este UPD, y ahí tenemos que estar para cuidar a los chicos. Y esto se hace en la mayoría de las instituciones educativas, privadas y públicas. Sí, esto empezó en algún momento como una actividad que llevaron adelante algunas escuelas privadas, y con el tiempo se fue instalando, y hoy la mayor parte de las escuelas, no son todas, realizan este UPD, en muchas escuelas reciben a los chicos en este último día con un desayuno, hay escuelas que acompañan más, familias que acompañan más, escuelas que no acompañan tanto, pero básicamente la idea es que el municipio pueda acompañar en el lugar donde se concentran los chicos, y después en ese traslado que hacen desde esos lugares, plazas generalmente de concentración, hacia las escuelas que podamos acompañar para que los chicos estén cuidados, para que no haya desmanes, para que no haya ruptura del espacio público, pero sobre todo tratando de evitar algún incidente en la vía pública. Cuando llegan a las escuelas los chicos generalmente son recibidos por las instituciones educativas, por las familias, hay un desayuno que se les brinda, pero la idea es que puedan trasladarse de la mejor manera posible. ¿Qué le dirías a la gente que quizás cuestiona un poco este operativo de seguridad y de control que se realiza para evitar cualquier tipo de inconveniente en este festejo en particular? Mirá, hay mucha gente que dice que esto no se debe permitir, que tiene que estar prohibido, como tantas manifestaciones de estudiantes secundarios, se fue instalando en el tiempo, hoy está instalado, haya cuidado municipal o no, por lo tanto, ante esta lógica de instalación de este festejo, digamos, lo que nos queda hacer es que pase de la mejor manera posible, que no haya disturbios, que no haya enfrentamientos entre los chicos, que no haya alcohol en la vía pública, para eso las distintas áreas del municipio nos estamos organizando, para que realmente pueda ser un festejo y no se transforme en una cosa que no queremos. Por eso la presencia de la municipalidad, básicamente para acompañar, más que para controlar, pero esta idea de acompañamiento nos da la pauta que tenemos que cuidar a esos chicos que están en la vía pública y como responsable de área del municipio tenemos que acompañar para cuidar.